Penseos que si alguna alcaldesa nos va a solucionar los problemas que tenemos en los barrios populares, en los barrios más obreros, en los barrios que menos cosas tenemos, va a ser la hada colado, porque no habrá otra que pueda contactar con las necesidades que tenemos. Es que es una necesidad y sabemos una cosa, que si tenemos un problema podemos ir a ella y pedírselo, que sé que nos lo va a solucionar, porque es una persona nuestra, de nuestros barrios, cerca de nosotros.